Hola que tal nuevamente por aquí Luis García Blair de Blair Music.com con algunos tips para el cuidado de sus instrumentos musicales especialmente de guitarras eléctricas y vasoeléctricos pero hoy vamos a hacer como una especie de paréntesis para explicar o dar al menos luces de un tema que es muy importante y creo que casi todos los que somos guitarristas tenemos esto en la casa y es una guitarra acústica hay mil variedades mil marcas de muchas maderas de diferentes países pero todas al fin y al cabo tienen a veces el mismo problema y por eso es bueno estar vigilante de ese tipo de problemas no sé si a todos les ha pasado o al menos a mí me ha pasado muchas veces que las cosas de madera que vos tengas en la casa en las noches hacen ruidos ese tipo de ruidos muchas veces son porque la madera de las cosas que tienes en tu casa por ejemplo este techo que se ve acá con el calor se contrae y con la humedad se retrae esto genera que las fibras de la madera generen algunos ruidos en los instrumentos musicales que es lo que pasa a veces se sienten esos ruidos y es cuando uno está por la noche y escucha una hijuema chica me asustaron pero no básicamente es la madera o volviendo a su forma natural o ensanchándose o agrietándose o generándose algún tipo de rayas en las guitarras acústicas por ejemplo es algo muy recurrente y básicamente con el simple hecho de tenerla colgada en la casa al sol y al agua ese tipo de ruidos que generan esas grietas son muy comunes más que todo en las guitarras viejas entonces que debemos hacer para esto porque puedo recomendarles yo para que eventualmente las guitarras acústicas de la marca que sea que no sufran este tipo de fracturas llamémoslo así es está pendiente de la humedificación de la madera y la humedificación que tiene el lugar donde se encuentra la guitarra si va a mantener la guitarra colgada en tu casa así al sol y al agua y de un momento a otro le empiezas a salir unas rayas que básicamente salen más que todo por aquí o a veces son por aquí o a veces son por aquí o en algunos casos son mucho más agresivas y salen por acá como esta eso mírenla ahí cierto ese momento cuando sucede esto es porque la guitarra ha estado en lugares muy secos o el ambiente estaba muy seco medellín ya no es la ciudad de la eterna primavera y ya tenemos días muy secos y muy húmedos y eso hace que la madera nuestras guitarras se expanda y se contraiga que podemos hacer para esto conseguir un humidificador como éstos que lo pueden encontrar aquí en bler music y esto trae una tirita como tal que es como el sensor es simplemente ponérselo a la guitarra medir cuánta humedificación tiene y a partir de ahí empezar a tomar algunos correctivos normalmente las guitarras deben mantenerse en un ambiente entre los 40 y 60 grados entre 40 y 60 por ciento de humedad relativa esta humedad lo que nos permite o saber este este rango nos permite saber que el instrumento está en una humedad adecuada como lo podemos controlar comprando humedificadores que los venden en sedar o también los vendemos aquí en bler y también humedificadores pequeños para mantenerlos en el estuche que recomiendo yo en guitarras que son muy viejas mantener la mayor parte del tiempo en los estuches y con humedificadores después de conocer cuánta humedad o cuánta resequedad tienen esto va a alargar la vida del instrumento y va a hacer que no se generen pues como como daños nosotros aquí en bler podemos reparar los daños por ejemplo esta sufrió toda una ruptura acá que se despegó toda la nave lateral y acá es muy normal y es un daño que arreglamos muy constantemente pero se pueden prever ese tipo de años primero haciendo un análisis a la guitarra y después tomando las correcciones respectivas y utilizando un humedificador bueno esto era una especie de paréntesis que les quería contar esta vez simplemente hay que tener cuidado con las guitarras y si de pronto quieren hacerle una especie de prueba o conocer básicamente cuál es la humedad relativa que tiene su instrumento nos pueden visitar recuerden que estoy en redes sociales como arroba bler music en facebook en instagram y se pueden comunicar conmigo al número whatsapp 300 713 9737 ahí les contesto yo a alguien en mi equipo y le podemos dar asesoría muy importante que cuiden las guitarras acústicas se pueden reparar pero se puede evitar que se llegue a esa reparación en todo caso nos vemos muchas gracias muchas gracias a sedar a álex a césar a todos los muchachos en los los almacenes y nos vemos chao